Bienvenidos al canal de Apatín por México. Amigos, bienvenidos una vez más al ombligo de la luna. En esta ocasión nos encontramos en el Estado de México. Venimos a visitar el Centro Ceremonial Otomí, aquí en Temuaya. Es primavera, seguimos en pandemia, año 2021. Hace frío, hace mucho aire, es muy temprano, son como las 9 y media de la mañana. Traemos nuestro cubrebocas como siempre, pero como pueden ver, a nuestro alrededor, pues no hay nadie, así que estamos conservando la sana distancia. Ya estando en las áreas comunes, donde haya más gente, pues nos ponemos el cubrebocas. No se acercancen a ver arriba todas las nubes o parte de la neblina, pues que está corriendo, porque el viento viene muy fuerte. En esta parte de este Centro Ceremonial Otomí, por aquel lado, atrás, hay como tipo, no sé si sean palapas, Raquel. Sí, hay unas pequeñas bancas techadas y hay asadores para que, bueno, por si traen su carne, ya la puedan hacer ahí y convivir con toda la familia. También hay juegos para niños. Ajá, también hay juegos para niños. Es un centro, es un lugar de muchas áreas verdes. De hecho está rodeado de bosque, hay pinos en todos lados. Pero no les platicamos más y mejor acompáñanos a conocer este maravilloso lugar. El Centro Ceremonial Otomí se levanta casi en las faldas del Cerro de las Navajas. Este espacio abarca una superficie de 50 hectáreas aproximadamente y la abraza una densa vegetación de pinos y encinos. El lugar está lleno de pinos y vean, hay muchos que tienen forma de animalitos. Está muy bien conservado el lugar. Es ideal para que vengan con toda la familia, se la pasará muy bien. Y está muy cerca de la ciudad de México, a menos de dos horas. Este lugar consta de una serie de construcciones que representan el antiguo sitio de reunión del pueblo Otomí donde llevaban a cabo sus ceremonias religiosas o eventos cívicos. Amigos, este es un lugar ideal para escaparse de la ciudad. Y ya está a menos de dos horas de la ciudad de México. Aproximadamente hora y media, nada más tomen en cuenta que es una carretera de dos carriles solamente. Hay muchas curvas. Muchas, pero muchas. Hay que tomar precauciones y si vienen temprano, por lo regular hay neblina, lo que dificulta un poco la visibilidad, entonces siempre manejen con precaución. Sí. No se paga, ah, se paga una pequeña caseta. Creo que son 11 pesos lo que nos cobraron. Sí, 11 pesos, ¿verdad? Sí, nosotros que venimos casi del centro de la ciudad para acá, solo pagamos una caseta y fueron 11 pesos. 11 pesitos. Todo depende de donde vengan, ¿no? Como ya les comentó Raquel, el costo del acceso es de... 30 pesos por persona. 30 pesos nos cobraron el estacionamiento, pero la verdad no supimos cuánto fue, nada más nos dieron 5 boletos. Entonces, imagino que debe ser lo mismo porque veníamos acompañados con otras dos personas y en total fueron 140 pesos. Entonces, no han hecho las cuentas. Porque si son 30 por 4, son 120. Entonces, nos cobraron 20 por el estacionamiento. En este lugar, también, aquí traigo mi cubrebocas, ¿eh? No piensen que no. Aquí traigo nuestro cubrebocas, pero como les comentamos, no hay gente a nuestro alrededor, entonces aprovechamos, pues, para hablarles frente a la cámara. Y para respirar un poco mejor, porque se nos dificulta un poco subir las escaleras y estar con mi cubrebocas. Bueno, a mí no se me dificulta, la verdad, ya tengo mejor condición. Sobre la carretera, hay muchos lugares para comer, en caso de que tengan la intención de venirse a comer. Como dice Raquel, hay cabañas, hay varias cabañas. O aquí también hay cabañas. Aquí también hay cabañas. No sabemos el costo, vamos a averiguarlo y les dejamos en la descripción. O como les comenté anteriormente, les dejamos el dato del lugar para que puedan verificar costos vía telefónica. Y hay muchos restaurantes, de hecho, en casi todos, este, vimos que... Venden truchas. Venden truchas. Y en algunos lugares hasta las puedes pescar y ya te las hacen. Es una zona donde se vende mucho pulque, se vende mucho la trucha, hay pancita. Bueno, antojitos mexicanos, como ya saben. Hay muchas cabañas, muchas áreas recreativas. Está alguna presa, también muy cerca de aquí, a media hora aproximadamente, está la presa de Iturbide, ¿no Raquel? La presa de Iturbide. Ya en otro momento se las mostraremos, por lo pronto ya no les seguimos dando aquí el rollo y vamos a recorrer. Seguir recorriendo este maravilloso lugar aquí. Recuerden, no importa el lugar, si es pequeño o sea grande, pues disfruten el lugar donde se encuentren, ¿sí? Y disfruten la naturaleza, vean qué bonito está alrededor de aquí. Sí, muy bonito para allá. Sí, a nosotros nos gusta mucho la naturaleza, así que disfrutamos mucho venir a este tipo de lugares. Sigannos acompañando. Alrededor de la plaza se levantan 52 columnas que significan los 52 años del calendario prehispánico azteca, o pueden ser las 52 semanas del año del calendario actual. Cada columna representa dos serpientes entrelazadas simbolizando que salen del suelo y que tratan de alcanzar el cielo. Este simbolismo es la fuerza y la voluntad del hombre otomí de querer salir adelante. Sin duda, estas columnas son impresionantes y las podrán admirar mientras recorren el lugar. Algo que nos pareció muy interesante es que este lugar cuenta con 365 escalones, uno por cada día del año. Bueno, nos resultó muy interesante. La verdad no los vamos a contar, pero sí los vamos a subir para poder llegar hasta arriba. Síganos acompañando en este recorrido. Aunque los otomíes se establecieron en este valle hace más de 3.000 años, este centro ceremonial se edificó en 1981. Con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí. Nos comentan que el primer domingo de cada mes se hace la ceremonia otomí. Ahorita por la pandemia se suspendieron, pero esperemos que ya en algún momento reanuden estas actividades y que puedan venir a disfrutarlas. Así es, como dice Raquel, el primer domingo de cada mes de 10 a 11 de la mañana se lleva a cabo este evento. Entonces los invitamos para una vez que pase esto de la pandemia y se pueda o se reanuden las actividades de esta ceremonia, pues vengan a conocerla, ¿verdad? Y de hecho este lugar se hizo para que pudieran hacer aquí sus rituales o ceremonia de los otomíes y también para activar la economía del lugar. Recuerden consumir local y pasen al mercado de artesanías, compren en una artesanía o coman. No, 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 no. No, 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 no. Ya llegamos a la cima, ahorita ya nos sentamos para disfrutar de la vista, disfrutar del día. Nos está pegando un ratito el sol y vamos a descansar mientras vemos este maravilloso lugar, vean. Ah, y aparte de que aquí se pueden tomar muy buenas fotografías Ahorita también nos vamos a tomar fotos Para el recuerdo Y sobre todo a ustedes o a muchos que les gustan las redes sociales Pueden tomarse muy buenas fotografías de aquí Aparte de que van a conocer más el lugar Pero recuerden, no siempre venir por las fotografías Siempre conozcan el lugar Ahorita vamos a pasar también al museo Para conocer un poquito más acerca de la cultura otomí Aquí encontrarán un mural gigantesco llamado Damishi O jaguar que camina y habla Que representa la ideología otomí Construida en su totalidad con piedras naturales de distinto color Esta es una obra del escultor y pintor Luis Aragón Nosotros casi siempre venimos entre semana a los lugares Para no encontrar tanta afluencia de gente Pero al parecer ahorita sí hay un poquito más de personas de lo normal Porque hemos venido en otras ocasiones entre semana Y encontramos menos personas Me imagino que el fin de semana debe de haber más Para que tomen sus precauciones Y si pueden venir entre semana muchísimo mejor Les recomendamos que traigan zapatos cómodos Para que puedan subir y bajar de una manera más fácil Porque si no se les va a complicar un poquito Y en lugar de que disfruten el día Pues se la van a pasar lamentando Porque les van a dorar los pies Amigos a este lugar vienen muchas personas A condicionarse físicamente Vienen boxeadores, ciclistas Este bueno Varias personas que se preparan para alguna competencia O simplemente que preparan su cuerpo ¿Verdad? Les gusta ejercitarse No vamos a hacer ejercicio Como le bien les dijo Raquel Es importante que traigan zapato cómodo Pues para que disfruten de alguna Disfruten de mejor manera este lugar Ya que hay que subir varios escalones También les recuerdo que es importante Que traigan algún abrigo Alguna chamarra Algún suéter Pues porque el clima aquí Suele ser un poco variado Recuerden que estamos a una altura Considerable Estamos rodeados de bosque Y pues suele hacer un poco de frío ¿No Raquel? Sí, ahorita ya son las 11 de la mañana Y ya está pegando el sol Pero de todas formas hay mucho aire frío Este lugar es recomendable para todas las edades Desde niños y chiquitos Hasta adultos mayores Ya que pues cada quien lo puede recorrer a su paso Les mandamos un abrazo a todos Muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales Por seguirnos en nuestro canal En este recorrido por México Les agradecemos a todos Muchas gracias Y les mandamos un saludo A veces nos dicen que les mandemos saludos personalizados Pero a la vez no nos olvida Sí, muchas gracias De verdad por todo su apoyo Les recordamos también si pueden traer un poco de agua Pues para hidratarse Y en caso de que no traigan Aquí a un lado del museo Hay fuente de sodas Si se puede decir así Un expendedor de refrescos De refrescos Y alguna golosina, galleta No está de más Siempre mejor traer cada quien Las cosas Aparte de que te ahorras un poco de dinero Vamos ahorita a ver el museo Ahorita nos vemos Y les seguimos platicando ¿Qué tal está este lugar tan maravilloso? Si ya lo conocen Díganos que es lo que más les gusta Y si no han venido Pues si les gustaría venir Otra cosa Nosotros nos venimos por un camino No sabemos si es el único camino que hay De la Ciudad de México Aquí al Centro de Ceremonía de Lotomi Si alguno de ustedes sabe otra ruta Pues por favor compartanosla Para hacérsela saber a la gente que ve nuestro video Ahora sí, vámonos En este pequeño museo Podrán ver la vestimenta típica También hay restos arqueológicos Que se han encontrado en la región Otomi Aprendimos que una de las principales Actividades económicas Es la alfarería Aquí se exhiben algunos de los productos Que realizan con el barro cocido Por esta y otras razones Es conveniente darse una vuelta Por los museos cuando visitan un lugar No pierdan la oportunidad De conocer un poco más del sitio Amigos, ya salimos del museo Como pudieron notar Es un museo pequeño Eso no quiere decir que No sea importante Exactamente, que no sea importante Como siempre les decimos No importa las dimensiones Del lugar que ustedes visiten Tense la oportunidad de conocerlo Acérquense a la agricultura A la historia Y a todos estos espacios de aprendizaje Que son muy importantes Para conocer un poquito más Del lugar que visitan Exactamente Miren nada más Qué chulada Los patitos ya también Se están relajando Están disfrutando su día Del solecito Este ciudadano Estánte Están Están El Miren, para que no les pase como a nosotros Les comento En caso de que tengan la necesidad de ir al sanitario Pues aquí solamente hay uno, amigos Entonces, para que no anden dando vueltas El sanitario, para damas y caballeros Pues se encuentra a un costado del mercado de artesanías Bueno amigos, esto es todo por nuestro video El día de hoy, esperamos les haya gustado Y como siempre, nos vemos hasta la próxima